qué tal mis queridos hermanos y amigos muy buenos días a todos bienvenidos como cada mañana de lunes a viernes a nuestro devocional diario hoy nos vamos a la carta de pablo a los romanos concretamente al capítulo 13 los versículos 6 y 7 la palabra del señor nos dice lo siguiente pues por esto pagáis también los tributos porque son servidores de dios que atienden continuamente a esto mismo pagad a todos lo que debáis al que tributo tributo al que impuesto impuesto al que respeto respeto y al que honra honra los capítulos 12 y 13 de la carta de pablo a los romanos allí encontramos una enorme una interesantísima lista acerca de lo que llamamos los deberes cristianos cosas prácticas que todo creyente que todo hijo de dios tiene que practicar frecuentemente en su vida para poder crecer para poder desarrollarse y madurar como un buen creyente como un buen hijo de dios algunas personas viven en la teoría permanentemente otros viven permanentemente en el mundo de las buenas intenciones pero nunca bajan al terreno de la realidad al terreno de la práctica y ya digo romanos capítulo 12 y 13 nos habla acerca de cómo vivir una vida cristiana práctica una vida cristiana que agrada y glorifica el nombre de nuestro dios en estos dos textos encontramos algunos deberes de los creyentes pagar a todos lo que debáis pero si os habéis fijado no todo en la vida consiste en dinero es verdad que por ejemplo dice al que tributo tributo al que impuesto impuesto y ahí hablamos de cuestiones digamos económicas pero también menciona algo muy interesante que repito no se puede pagar con dinero ni con buenas intenciones habla por ejemplo del respeto y habla de la honra y algunos se olvidan que en la vida no todo se soluciona ni se puede adquirir con dinero sino que cuando a una persona hay que respetarlo o honrarlo por su cargo por su edad o por cualquier otro motivo y no se le da la honra y el respeto que merece también se contrae una deuda y muchos no entienden esto muchos piensan que cuando la biblia habla de impuestos y de tributos ahí se para pero no es verdad la biblia habla de que hay personas a las cuales hay que honrar de una manera diferente a otras repito tal vez por su edad como dice la biblia que ante la persona con canas ante la persona mayor hay que ponerse de pie y saludarlo adecuadamente y eso es tan bíblico como pagar los impuestos al estado o al gobierno el respeto la honra es algo práctico que hay que enseñarle a la gente porque algunos no saben que también es una forma de de agradar a dios honrando a los que merecen honra respetando a los que merecen respeto hay algunas personas que no son conscientes o no quieren ser conscientes o si lo son no lo quieren poner en práctica pero la biblia dice que a nadie le tenemos que deber nada si usted le debe dinero a alguien páguese lo cuanto antes si usted no ha pagado pues los tributos o los impuestos correspondientes póngase al día lo antes posible pero si usted no está respetando y honrando tal vez con su actitud con su silencio con su indiferencia esa honra y ese respeto que se merecen ciertas y determinadas personas usted también ha contraído una deuda y la biblia nos enseña que cuando pagamos descansamos cuando pagamos y hacemos nuestra parte entonces entonces el señor nos bendecirá nos prosperará y nos honrará y yo me pregunto no será que hay algunas personas que siempre están llenas de deudas que no terminan de levantar cabeza que siempre están mal porque no ponen en práctica esto que precisamente les estoy yo compartiendo y enseñando en esta mañana no será que hay personas siempre que están mal débiles enfermas porque no están haciendo la parte que les corresponde hacer pregúntese analícese pruébese a sí mismo en este día y descubra con la ayuda del señor y con la palabra de dios en la mano cuál es la parte que a usted le corresponde hacer que no está haciendo puede ser que usted en otras áreas sea muy bueno puede ser que esté orando que esté leyendo la palabra que esté haciendo algún servicio en su congregación pero ojo lo que hacemos no tiene que ser una justificación para olvidar otras áreas de nuestra vida con las cuales también tenemos que cumplir y cosas que tenemos que hacer que son tan importantes o más que las que ya hemos hecho o estamos haciendo mis queridos hermanos no te conviertas en un deudor no le debas absolutamente nada a nadie tenga su conciencia tranquila y no se enoje cuando le llaman la atención porque hay creyentes hablo de creyentes que cuando se les enseña un principio al cual no están acostumbrados cuando se les corrige y cuando se les exhorta se enfadan se deprimen se ponen tristes sin embargo la biblia dice si hacemos el bien no tenemos que tener miedo de nada ni de nadie ni mucho menos estar triste y tampoco compartir nuestra desilusión nuestra herida con personas que no tienen nada que ver con el área que usted personalmente tiene que poner en práctica en su vida esto es algo tan importante como cualquier otra cosa que usted me pueda mencionar de la vida cristiana hay creyentes que le deben mucho a muchas personas y no hablo necesariamente de dinero hay creyentes que no han perdonado a otros hay creyentes que no han honrado a otros como deberían de haberlo hecho hay creyentes que no expresan el respeto que el señor espera que usted exprese a estas alturas de su vida donde teóricamente después de tanto tiempo en el señor debiendo ser ya maestros y enseñar estas cosas a otros como decía la carta a los hebreos todavía tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido hay cosas de la vida cristiana que algunos no terminan de entender y de poner en práctica en su vida y yo creo que sería bueno y conveniente y tremendamente necesario que ciertos y determinados obstáculos que nosotros sin querer nos hemos puesto los vayamos eliminando nos vayamos quitando allanando el camino para que de esa manera preparemos el ambiente para ser bendecidos hay que preparar un ambiente idóneo un ambiente adecuado para que tu hogar para que tu economía para que todas las áreas de tu vida estén bajo la bendición del señor y este área de no deberle nada a nadie al que tributo tributo al que impuesto impuesto al que honra honra al que respeto respeto repito es tan importante y necesaria como cualquier otro área de la vida cristiana con la que a lo mejor puede ser que a lo mejor ya estés cumpliendo vive una vida completa en cristo no seas un una persona muy buena en algunas áreas y muy malo en otras no apruebe ciertas asignaturas de la vida cristiana me refiero con un notable con un sobresaliente y en otras áreas estés suspendiendo continuamente cosas que te podrían haber traído un beneficio y te podrían haber traído una aportación espiritual a tu vida a estas alturas repito analiza tu vida vamos a ponerlos delante de la presencia del señor a quitarnos la careta a preguntarnos a examinarnos a nosotros mismos y ver tratar de descubrir con la ayuda del señor en qué áreas de mi vida necesito mejorar qué áreas necesito reforzar qué aspectos de mi vida cristiana no estoy poniendo en práctica y eso me está impidiendo mi crecimiento y me descubrir con el desarrollo espiritual pregúntate a quién tienes que respetar más y demostrar que le respetas pregúntate a quién tienes que honrar más y demostrarle esa honra pregúntate todas estas cosas y seguro que a la luz de la palabra de dios y en su presencia tranquilo sin hablar con nadie sin consultar con nadie sino a solas tú y el señor seguro que vamos a descubrir cosas de nuestra vida que necesitan ser mejoradas aspectos de nuestra vida que tenemos que potenciar para que de esa manera el enemigo no te tenga atado en un área y estés por una parte muy contento y tal vez hasta muy usado pero en otras áreas de tu vida seas un auténtico desastre y un mal ejemplo y un mal punto de referencia a otros hermanos y sobre todo los que tienen hijos recuerden que no solamente transmitimos a nuestros hijos nuestra genética sino también nuestra vida cristiana nuestro espíritu nuestra vida espiritual también la transferimos también la se la se la transmitimos y enseñamos a nuestros hijos a nuestros nietos que ellos sean mejores cristianos de lo que somos nosotros que ellos puedan ver en nosotros lo que tienen que hacer en sus vidas para que sus vidas sean vidas bendecidas y usadas por el señor no vivimos vidas cristianas herméticas de espaldas a una realidad vivimos vidas abiertas y ante dios dice la biblia que estamos desnudos y él nos examina y nos prueba y cuando viene una palabra nuestra vida no te enfades cuando viene una exhortación a tu vida no te enojes no critiques no no la rechaces acéptala y dile gracias señor por esta exhortación gracias por esta palabra saben lo que le dijo el señor a caín si hicieras las cosas bien no tendría por qué tener tu semblante un aspecto que no debería ser el correcto por qué ha decaído tu semblante caín porque no has hecho las cosas correctamente el señor no le habló a abel abel estaba haciendo las cosas bien él no necesitaba escuchar la voz de dios porque él sabía lo que tenía que hacer y lo estaba haciendo a quien le habló el señor al que estaba haciendo las cosas incorrectamente estaba ofrendando pero no lo correcto estaba acercándose a dios a su manera y hoy en día hay muchas personas que permítame decirles que como caín ofrendan hacen cosas al señor pero cuando les miras el rostro cuando observa su mirada notas que ha decaído su semblante porque cuando alguien te viene alguien en el nombre del señor te viene con una palabra con una exhortación y no la quieres recibir y no le das gloria y gracias al señor por esa exhortación por esa palabra tu semblante cambia tu semblante decae y eso se nota aunque no se te diga nada pero se nota no dejes que hoy no dejes que hoy la tristeza el dolor la amargura se apodere de tu corazón sino dale gracias al señor y señor dile si me tienes que exhortar exhortame o qué pensamos que ya el señor no tiene ninguna exhortación nada que corregirnos en nuestra vida hermanos queridos estamos en pañales todavía nos queda mucho camino por recorrer y necesitamos urgentemente crecer madurar y fortalecernos en el señor de nada sirve que lleves toda la vida en la iglesia si no interiorizas y manifiestas en tu vida cristiana en tu vida práctica las cosas que dices que sabes ponlas en práctica no vivas ya digo en el mundo de la teoría de las buenas intenciones de los planes de los proyectos sino pon en práctica la palabra del señor y entonces tu semblante no va a decaer sino vas a estar con una buena actitud en los cultos con una buena actitud en la familia con una buena actitud en todas partes y eso es lo que va a traer progreso desarrollo y crecimiento espiritual a tu vida si no pones en práctica la exhortación que dios trae a tu vida permítame la expresión vas a ir para atrás como el cangrejo te vas a estancar vas a ser un cristiano teórico harás algunas cosas pero no tendrán el respaldo ni el favor de dios porque hay un área en tu vida por la que se está marchando la bendición bendición que te está robando el enemigo que es tuya bendición que dios quiere que tengas pero que a veces una mala actitud echa a perder todo lo que hacemos o cualquier otro aspecto de nuestra vida que dios nos ayude en este día a reflexionar en esto al que impuesto impuesto al que respeto respeto al que tributo tributo y al que honra honra cuatro cosas que se mencionan en esos versículos no cumplas con una con dos o con tres cumple con todas para que toda la bendición de dios venga hoy sobre tu vida padre celestial gracias por tu palabra gracias porque tu palabra habla y muy claramente tu palabra es una espada que penetra que corta tu palabra es un espejo que ilumina las áreas oscuras de nuestra vida tu palabra señor es el pan que alimenta nuestra alma es el martillo que golpea la roca tu palabra es esa espada señor que penetra y corta todo lo que tiene que ser quitado y arrancado definitivamente de nuestras vidas guárdanos hoy de todo peligro de todo mal y sobre todo hoy te pedimos encarecidamente ayúdanos a poner en práctica toda toda la palabra todo el consejo de dios gracias señor por la paciencia por las oportunidades que nos das cada día para cambiar para crecer para madurar ponemos nuestra vida en tus manos y pedimos todo en el nombre de jesús amén y amén pues mis hermanos queridos que el señor les bendiga muy ricamente que tengan ustedes un día lleno de bendición aquí tenemos el devocional diario de este año en el cual tenemos algunas líneas en blanco que tenemos que rellenar conforme a la instrucción conforme a lo que hemos aprendido meditemos en estos textos recuerden también que mi devocional diario del próximo año y hasta la venta lo pueden conseguir en la plataforma de amazon y así de esa manera seguir el año que viene cada día de lunes a viernes con un devocional empezando siempre el día con el señor otra cosa antes de marcharme en nuestra página web mi vida nueva punto org ya hemos publicado los lugares los días las fechas todo donde vamos a estar el próximo año en los eeuu predicando la palabra llevando diferentes eventos tienen que escribirse para poder asistir a ciertos eventos porque la entrada está es limitada así es que entren en nuestra página web repito mi vida nueva punto org y allí encontrarán toda la información acerca de dónde vamos a estar en tampa en orlando en miami en san francisco en las vegas y en otros lugares como por ejemplo también san antonio texas que es la primera vez que vamos a visitar este el próximo año esa población dios les bendiga mis queridos hermanos seguimos en oración apoyándonos cubriéndonos las espaldas los unos a los otros y orando y confiando de que en el mes de noviembre si dios lo permite y creo que vamos a poder ver esa bendición vamos a poder nuevamente viajar con tres grupos a israel durante todo el mes de noviembre gracias por orar por nosotros gracias por apoyarnos seguimos avanzando en el nombre del señor no hay nadie como tú y disminuir a tu vista y te guardaré y te guardaré cuán grandes cuán grandes son tus obras profundos tus pensamientos no hay nadie Como tú Caerán Caerán a tu lado Y mi espina Tu diestra Mas yo te libraré Y te guardaré Vamos iglesia Todo el mundo Podrá ver Que mi Dios tiene el poder Yo le doy gloria a Él Y yo le doy gloria a Él Y todo el mundo Podrá ver Que mi Dios tiene el poder Yo le doy gloria a Él Y yo le doy gloria a Él Y todo el mundo Podrá ver Que mi Dios tiene el poder Yo le doy gloria a Él Y 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 yo le doy gloria a Él ¡Gracias por ver el video!